Hola amigo, un nuevo día de datos, antes de empezar, queremos pedirles el favor de que te suscribas a mi canal, eso me ayuda a seguir publicando mis datos de forma gratis. Y si ya estás suscrito, dale pulgar arriba para que me apoyes. Gracias por tu confianza. Arrancamos con el análisis de la jornada, una jornada donde hubo sorpresas pero que todos las esperábamos, nosotros en los regalos nos fue mal no se nos dio el Manchester y nos caímos con la alta del Zagrebiet. Pero pegamos el Young Boys. Ahora a mis afiliados si les fue tremendamente bien y miren esto a ellos les dimos el Manchester pero la doble oportunidad, les dimos la alta del juego del Riet de Austria, y les dimos de Bielorrusia el Dinamón, eso es lo importante de estar afiliados y este fue una combinación única que dimos para jugarlo todo y triplicar nuestros capitales. Y en el plan de las 100% fijas también ganamos ya van a ver la jugada más adelante, donde lo mandamos a jugar todo y pago 2,40. Ahora por Paypal, puedes pagar la nueva afiliación de 3 días. En esta afiliación te vamos a dar por 3 días 2 jugadas directas, para que te afinques y te ganes un montón de dinero, tu escoges el día que jugar, por solo 5 dólares por Paypal, puedes cancelar 3 días de jugadas directas, si no tienes cuenta Paypal creala es muy fácil, y rápido, y empieza de ganar mucho dinero con esta promoción especial. Mi primera recomendación va en Inglaterra, en donde el cuadro visitante parte ligeramente como favorito debido al potencial colectivo y ofensivo que posee, el cual sigue siendo superior al de su rival. Y esto se mantendrá, más allá que ambos cuadros lleguen sin fútbol debido al largo receso que tuvo la Premier League. Ante esta realidad y sabiendo que Leicester sabe pararse como visitante, creemos que puede conseguir una ventaja, aumentarla y mantenerla hasta el pitazo final. La lógica indica que pueda ganar por su mayor jerarquía individual, por uno o dos goles de ventaja. Pinta para ser un duelo parejo por momentos, pero favorable a Leicester debido a los graves errores defensivos que suele cometer Watford cuando actúa en casa. Por eso KJ está tomando este partido como su primera recomendación y con una cuota muy buena de más de 2. Ojo esta promoción es solo para Perú, México, y Colombia. En el plan de las jugadas 100% fijas. Seguimos rompiéndola ya esta semana van 4 de 4 jugadas confirmadas, hoy dimos de Alemania Liga 3, el Wewesburger a ganar y la baja en 3, 5 goles. Y quedo 3 a 0, un partido amañado que logramos comprar y se los dimos a todos los afiliados a este plan y pagando 2, 45, así informamos y ya para el día domingo tenemos la quinta jugada de este plan para cerrar con broche de oro. Mi segundo regalo, lo indicaremos en Armenian Chirac, un equipo que la semana pasada nos puso a ganar defendiendo la fija de KJ, esta vez creemos que va con luz verde nuevamente, pero para ir 100% seguros y jugar la casa vamos a jugarlos en doble oportunidad. Recuerden cuando este video alcance los 30 me gustan. Les daremos un tercer dato de regalo y si pasamos los 40, les damos 4 datos de las jugadas de KJ el sultán de las apuestas deportivas. Para hacerte tu pago más fácil, ahora contamos con cuentas bancarias en todos estos países. También puedes pagar por Paypal, y por Western Union. Desde la comodidad de tu casa vía transferencia desde tu teléfono, o computadora, te puedes afiliar seguro, rápido y muy fácil, escríbenos al WhatsApp y te damos el monto según tu país, y te aclaramos cualquier duda.